Te saco del Mundial un ratito porque fue espectacular tu despedida en Bremen. No pudimos estar porque además jugaba la selección en Los Ángeles, el primer partido de la era Reynoso. ¿Se viene la despedida en Matute o no? Esa es la idea. ¿Cuándo? ¿Hay una fecha? No, todavía no. Ahora va a ser muy complicado. No ha habido mucho tiempo para organizar. Pero vamos a ver, de acuerdo a cómo se presenta la justicia. Me contaron que te vas a Lima en unos días. ¿No vas a Lima para las fiestas? No creo. No vas a Lima.